Tres de las cuatro claraboyas de la plaza Domingo Gascón fueron objeto del vandalismo el pasado mes de junio y el Ayuntamiento tuvo que retirar los restos para evitar accidentes. La Delegación de Infraestructuras ha encargado unas cúpulas nuevas a una empresa turolense que empezaran a colocarse a partir de la semana que viene. Desde el consistorio confían en que no vuelvan a cometerse destrozos de este tipo. Sabemos que están sujetas a vandalismo porque van a ir de alguna manera. Es un cristal que tiene que ser transparente por el tema de la luz que va adentro porque es una iluminación que tiene natural. Y ahora precisamente que hemos estado dando una vuelta por la ciudad con el técnico de infraestructuras me han comunicado que las tiene ya aquí, las ha cargado una almacén de Trebel. Y bueno, ya las trajeron y las pondrán a lo largo de esta semana que viene o la otra. Pues las pondrán esperando que nos duren y que no sean rotas otra vez porque claro, al final si se siguen así, no tienen una clase de protección porque ni tienen una malla metálica ni nada, por lo cual, y están a ras del suelo, por lo cual son más susceptibles de vandalismo. En cuanto a la gestión del edificio, el concejal de infraestructuras y tenente de alcalde volvió a insistir en que ningún empresario ha hecho una oferta en firme, a pesar de que las instalaciones han recibido cerca de un centenar de visitas. Por eso el alcalde ha tomado riendas en el asunto y parece ser, bueno, lo digo desde aquí, que está en contacto con las Concejalías de Deportes, Juventud y Cultura para intentar gestionarla a nivel municipal, porque ofertas de empresa no tenemos ninguna. E invito también, pues si alguien de la ciudad o algún grupo o el que sea tiene alguna empresa en firme, de verdad que nos la traslade y la estudiaremos, estaríamos encantados. Yo fui conocedor de eso y hasta ahora no ha venido ninguna empresa, ni ningún grupo no se ha traído ninguna empresa. Al final eran todas buenas intenciones, pero mucha gente cuando ve el edificio, lo ve lo grande que es, las posibilidades que tiene, la inversión que hay que realizar en él, pues la verdad es que se echan atrás. No obstante, Jesús Fuertes ha manifestado su intención de sacar adelante el centro de ocio, aunque sea con recursos municipales. Tenemos ahí un edificio que lo podemos utilizar y luego abrirlo a la ciudad y bueno, también se pueden hacer muchas actuaciones allí e intentar gestionarlo lo mejor que podamos. Tenemos, son dos mil y pico metros en el centro de la ciudad, que yo siempre he dicho que es un aprovechamiento único, que en un casco histórico haya dos mil metros de superficie para ocio y que esté cerrado, pues bueno, al final nos pondremos a las manos a la obra y lo tendremos que abrir. Los primeros en interesarse por el uso de las instalaciones han sido los miembros de la Escuela de Escalada.